Vamos a ver ahora cómo trabajar con Bindeo a eventos. Bien, este botón que tenemos ahora que no hace nada, bueno, vamos a hacerlo sobre el botón que estaba activo, no sé cuál está activo y desactivo, me lío. El activo es el primero, bueno, pues vamos a utilizar el primero, vamos a poner aquí clic y vamos a aprender a crear un evento asociado, o sea, un manejador de eventos asociado a un evento. Si os fijáis, la manera de definir eventos en un template es a través del nombre del evento que yo lo voy a colocar entre paréntesis. Al colocarlo entre paréntesis le estoy diciendo a Angular que esto no es una propiedad, no es un atributo del HTML, tampoco es una propiedad de un componente, sino que es un evento que tendrá un nombre de evento, ya sea evento propio del propio JavaScript, clic, mouse down, mouse up, key up, key down, todos estos eventos lógicamente pues los tienes, o un evento personalizado que puedas haber hecho un componente que tenga un evento personalizado y que tú, pues, se utiliza mucho en lo que es la programación del lado del cliente con estos frameworks. Y entonces aquí estamos simplemente haciendo un evento a un algo nativo que nos ofrece ya Angular, porque nos lo da el propio navegador, que es el clic. Cuando yo haga clic sobre este botón va a ocurrir algo. Y ese algo lo defino entre estas comillas. Pues aquí lo que voy a hacer es simplemente invocar, cuando se haga clic, no directamente, sino cuando se haga clic, invocar a un método de mi componente. Voy a poner aquí intercambiar, o voy a decirle aquí interpolar otra cosa. Bien, y le pongo los paréntesis porque es una invocación. Bien, esto de aquí, interpolar otra cosa, es un método que yo voy a definir en lo que sería la lógica de mi componente. Y se define por aquí, interpolar otra cosa. Y esto es un método que defino en esta clase, que es la clase del componente, y que lo que voy a hacer es simplemente cambiarle un valor a la variable interpolación. Bien, tis.interpolación es igual a escuela it. Bien, bien, vamos a ver ahora cómo nos queda esto. Dice, estoy aprendiendo interpolación de strings. Y ahora cuando yo pulse desactivado, lo voy a pulsar, ¿y qué va a ocurrir? Pues que al hacerse un clic, invocará el método interpolar otra cosa, y este método está aquí escrito que lo que va a hacer es cambiar la variable a interpolación de strings. Al cambiar esta variable, lo que está escrito aquí, interpolación de strings, debería cambiar para representar el nuevo valor de esa propiedad. Pulso y dice, estoy aprendiendo en SQLite. De nuevo, interpolación de strings, estoy aprendiendo en SQLite. Vale, entonces, de esta manera podemos nosotros crear eventos y bindearles métodos que se ejecutarán dentro de este componente. Como estáis viendo, dentro de este, aquí me está diciendo que utilice comillas simples, veis que el linter que me da el propio Angular ya configurado, me viene muy bien para seguir unas reglas de estilo muy definidas que deberían utilizar todos los componentes del equipo de desarrollo de las aplicaciones en Angular. Bueno, pues esto, entonces lo que hemos visto es eso, que estamos interpolando una invocación a un método, interpolando no, estamos bindeando un método que se ejecutará cuando haga clic sobre este componente. Vamos a poner en el otro componente, pero que está, está, tal, está activo, pues no, no va a servir de mucho. Voy a, voy a, bueno, voy a poner otro botón aquí, no me cuesta. Que va a tener otro evento clic para seguir probando, o intercambiar, intercambiar. Vamos a hacer algo un poquito más dinámico en el cual vamos a hacer un método, un evento clic igual que antes y le vamos a decir algo como intercambiar. Y ahora voy a utilizar este método y en este método lo que voy a hacer es intercambiar el valor de activo, dis.activo es igual a no dis.activo. Activo, con lo cual iremos intercambiando entre true, si será true pasará false y si será false pasará true. Y esto, si le doy ahora intercambiar, me va a ir cambiando el activo y el desactivo. No se ve mucho, no se ve mucho, pero porque no tenemos un estilo definido, pero lo voy a definir un estilo rápidamente en homecomponent.css que lo que tenga disabled, esto es un selector de atributo, vamos a decirle que el color sea red, no tiene mucho que ver. Aquí algo que esté desactivado, que salga en rojo, pero ahí lo tenemos. Al darle a intercambiar, uno va desactivando y luego se desactiva el otro, porque hemos visto que antes estaban negados. Entonces hemos aprendido ya las cosas más básicas que podemos utilizar en los templates. Y hemos visto la interpolación, hemos visto la interpolación de strings, hemos visto el property binding, el vindeo a propiedades, hemos visto también es property binding, y también el vindeo a eventos, event binding. A ver si encontramos alguna duda sobre estos asuntos en concreto, Álvaro. Bueno, sobre esto último dice, ¿ese click intercambiar puede ser click activo? Click activo. No te estoy entendiendo, o sea, si activo es una propiedad no puedo invocarla, o sea, no entendí muy bien la pregunta, pero vamos, no puedo poner aquí activo, porque es que esto debería ser un método, ya que estoy haciendo un property binding. Vamos a ver lo que pasa, probablemente nos va a salir un un error, no pasa nada, no está haciendo nada, porque no tiene mucho sentido. Pensaba que me daría un error diciéndole, oye, que activo no es un método. Sí. Pero bueno, no tiene ningún sentido. Bueno, ¿se pueden generar eventos sin colocar la propiedad dentro del elemento, al estilo jQuery? sin colocar la propiedad dentro del elemento. Sí, ya te entiendo. Generar eventos con el desde desde aquí, ¿no? En realidad, en realidad, esto es javascript, tú podrías hacerlo, ¿no? si le asignas un un evento al este, pero bueno, en realidad no es no es la manera normal de trabajar con Angular. No sé si se puede hacer, hay cosas que no he probado y no te sé decir, pero en principio es que es que yo sé, creo que sé por dónde va. Esto a lo mejor no es una muy buena práctica en javascript normal o en javascript normal porque estamos colocando dentro del html estamos incorporando cosas que tienen que ver con el javascript, ¿no? La asociación de un manejador de eventos más lógico, más interesante, más buenas prácticas que tú tengas un script en javascript y el cual asocies los eventos directamente desde ese script y te lo dejes ahí todo guardadito y en el html dejes el contenido. Pero es que estamos hablando de que esto no es solo no es solo html es estamos mezclando mucho javascript en el template ya directamente estamos mezclando variables, estamos mezclando asignaciones a propiedades y cosas más complejas que más adelante veremos. Entonces esto de aquí no cuando ya trabajas con angular o con otros frameworks pues no es nada descabellado, ¿vale? O sea es una práctica totalmente totalmente buena y usual quiero decir. Muy bien. Bueno, nos matizaba también respecto a la pregunta anterior de activo que nos faltaba el símbolo exclamación para entender la pregunta. claro, yo podría hacer algo así pero esto no sería tan buena práctica es igual a no activo déjame ver y funciona ¿vale? esto ya sí que no sería tan buena práctica porque esto sería sí que pertenece a la lógica ya no es un nombre de un método que yo digo indico que esto va a ser el manejador sino que estoy colocando la lógica de mi aplicación la estoy colocando dentro de este del html lo suyo vuelvo a repetir y lo aconsejable hombre, si es algo tan sencillo como esto vale, bien, igual tampoco me chirría tanto o me da tanto problema pero yo siempre por regla nunca coloco este tipo de expresiones sino que la lógica la dejo siempre en los en los componentes y lo que hago es invocar a las funciones de los componentes vale muy bien el resto son preguntas no específicamente de este bloque si quieres las dejamos para el final pues entonces voy a continuar con con algo que también quería que viésemos en el día de hoy que es el tema de trabajar con módulos hemos visto porque eso nos va a dar todavía un pequeño paso adicional para que podamos entender otras cosas de lo que son nuestro la estructura de la aplicación porque al final repito que todo esto pues iremos viéndolo a lo largo de muchos ejemplos durante todo el curso e iremos practicando sobre estas cosas está bien que las vayamos dejando claro y que vayamos viendo cuáles son las utilidades de Angular y por qué es tan 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 atractivo desarrollar con Angular porque bueno algo tan algo como por ejemplo como por ejemplo esto de poder hacer una interpolación y que estés atento y que esta esta variable cambie automáticamente cada vez que cambie el valor cambie el template quiero decir pues es algo que si tuvieses que hacerlo como un jQuery o alguna cosa de esas pues te costaría bastante más código y aquí te lo dan todo muy muy hecho y estamos haciendo cosas muy básicas que luego cuando veamos hagamos nuestros propios componentes que encapsulen un código pues veremos que colocando una sola etiqueta de un componente pues se hacen maravillas sino a lo mejor ni siquiera son componentes nuestros que son componentes de otras personas entonces todo esto tiene tiene quiero decir mucho interés pero estamos solo en el principio no